...tiene la palabra el diputado Luis Contigiani. Señor Presidente, en primer lugar quiero expresar que más allá de la tristeza de no haber conseguido con el conjunto de los bloques políticos que estamos sentados el quórum necesario, estuvimos sólo a un diputado, para poder dar un debate democrático sobre uno de los temas estructurales del modelo de Cambiemos, que es el tema de las tarifas. Por otro lado, quiero expresar que si ese quórum dependía del diputado Olmedo, prefiero quedarme sin sesión y sin quórum. Diez años de mi vida trabajé en la Federación Agraria Argentina, diez años de mi vida, conozco muy bien el pedrigue del señor diputado Olmedo, con lo cual si depende de él del quórum que se quede tranquilo, laburemos sin quórum y sesionemos como lo estamos sesionando. Señor Presidente, decía que el tema de las tarifas es uno de los temas estructurales de este gobierno, el ajuste a los jubilados, las tarifas, la inflación, la pérdida de poder adquisitivo en dos años del salario registrado en la Argentina, el achicamiento del mercado interno y las importaciones, van configurando un modelo de primarización de la producción argentina, de concentración económica y de pérdida de trabajos y de desindustrialización de la Argentina. La tarifa es, desde el primer semestre del 2016, una de las variables de esa configuración de ganadores y perdedores de un nuevo modelo productivo en la Argentina. Pero además es el vehículo donde le transfieren millones y millones de recursos económicos de la mayoría de los argentinos a unas pocas empresas que todavía tienen que dar explicaciones y sería bueno que la den en este Congreso, de qué están haciendo con esos recursos que reciben de la mayoría de los argentinos con el aumento de las tarifas, cuáles son sus planes de inversión, ¿qué estamos haciendo con ese dinero y ese recurso? Hogares, comercios, pymes industriales, cooperativas de trabajo, donde las tarifas representan un obstáculo para la actividad y en los hogares representan el 20, el 25% de los ingresos. Señor Presidente, en el año 2015 el Fondo Monetario Internacional nos dijo claramente en un estudio, está en las redes sociales, se puede leer que es mentira que las tarifas tienen que tener un valor de mercado, eso es una posición de sectores dominantes, empresarios generadores de la energía en el mundo, las tarifas están subsidiadas en todo el planeta y además de estar subsidiadas tienen que estarlo en dirección a la política de desarrollo de un país, lo que define el valor de una tarifa es la política de industrialización y desarrollo, claro, si la política de este país no tener industria, no tener trabajadores, la tarifa va a tener un valor de mercado, claramente vamos por ese camino. Señor Presidente, la democracia tiene que discutir estos temas, no se puede poner al servicio de las corporaciones económicas, de algunos intereses empresarios, la política, porque qué queda después, la calle, las movilizaciones, las protestas, uno acompaña todo ese movimiento, pero en definitiva la política se tiene que hacer cargo en estos temas y ser la caja de resonancia, nada menos y nada más en el Congreso de la Nación, por eso también repudio la actitud del bloque oficial y de Cambiemos y de la doble moral de algunos diputados y diputadas que en los medios dicen una cosa y en las bancas dicen otras. Los de la tarifa es un tema emergente, urgente en la Argentina, es el principal problema de millones de argentinos, como aquí se ha dicho y ratifico y acompaño, pero también quiero expresar que tenemos que mirarlo con una mirada integral, que hacen una política de desarrollo, que hacen una política de distribución del ingreso y demás. Las tarifas en la Argentina fue cooptada en estos tiempos por los intereses empresarios generadores de la energía que no están invirtiendo, aunque me gustaría que me lo expliquen en qué y cómo y dónde, que no están invirtiendo. Las tarifas se han convertido en una política de captación de fondos de la mayoría de los argentinos y pérdida también de poder adquisitivo. Muchísimas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señor Diputado.